Muy buenas queridos suscriptores, en esta ocasión les traemos un video un tanto distinto. Como muchos sabrán, Henry se fue al extranjero y muchos se preguntan que como está, si llegó bien y tal. Por eso les traemos este video grabado por su familia, ya estando allá. Si quieren ver unos videos extras con respecto a Henry, visiten nuestra página de Facebook, allí se subirán. Les dejaremos como siempre el link en la descripción. Feliz día. Si, la que saca mi sabía y chiquita. Enseña, enseña su ropa mi amor, enseña toda su ropa que su mami le tiene. Ay, mire que linda. ¿Le gusta? Me gusta. Si, ok. Oh, Apolo. Ey. ¿Le gusta mi cielo? Si, me gusta. Esa es otra camisa. Esa es como para que ande acá afuera, pero es una marca bonita. Ajá. Si. Mmm. Diferente. Diferente. Otra. Otra. Ahora sí se va a poner de rojo aquí, ¿verdad, papi? Ajá. ¿Le gusta esa? Sí. Sí. Ok. Ok. Me compro muchas camisas. Como yo no sabía el size de sus pantalones. Ajá. So, por eso yo no quise comprarle pantalones. Ajá. Todavía. Porque no sabía si era bien gordote, bien flaco, no sabía. So, yo dije, voy a esperar. Otra, Apolo. Otra. ¿Ah? Miren. Otra. como que me está gustando hasta aquí como que me está gustando aquí, dice el niño ay, esa me encanta ese es un diamante y el color preferido de mami ese es el color preferido no ve que yo todo tengo verde ya, en el comedor esa está linda y los centros para mi gordo y muy gordo sí, está muy corto eso sí le sirve papi ese te voy a decir wow ángel está mandando un corazoncito otra está bonita te gusta mi amor sí ok eso un puma ajá ay, otra puma esa es tan linda wow pero aquí hay una bendición bien grande para usted papi oh se acuerda los pantalones que usted dijo mi amor esos son los pantalones y nunca se los mande pero ahora le sirven ahora le sirven se pone a tres y ya se pone a tres y ya angelito le sirve ¿verdad? sí él está más gordo que usted lo mismo lo mismo de gordo sí gordo ay, ese no me le va a servir mi hijo ese me lo va a pagar el pantalón también pero eso sí le puede poner para dormir mi amor del otro lado ahí para dormir son calientitos el mismo compañero como tú escuchas ajá yo creo que es lo mismo no no no, esto es diferente no hay que sacar esa ah, sí porque no le sacaron la alarma no, no sacó pero yo se la puedo sacar yo se la saca ajá esa hay que cambiar ese voy a tener que mandar hacerle uno más chiquito ese es un chiquito para que se ponga para el frío cuando no quiere ponerse un cobre eso se pone ese porque ya está frillito aquí tiene medias y pues eso eso es que usted compre con el cobre unas medias y más medias y más medias y más medias y más centros y ahí ¿qué le viene? ahí le viene eso para esto es para bañarte ahí le viene un shampoo un desodorante y un spray un perfume es como un perfume y todos son esto está bueno como dice yo esto está bueno mami gloria a dios una bendición grande para usted papito sí y qué le va a mandar a decir a la gente allá estoy muy contento muy agradecido qué bueno mi amor de estar con mi mamá qué bueno sí gracias a mi vida también a estar a la paz de mi mamá y qué le va a decir qué le va a mandar a decir a su a ¿cómo se llama la muchacha? a vinita a vinita qué le va a mandar a decir le mando salud y que dios me la bendiga por todos los días amén amén y eso y no se va a olvidar de ella ¿verdad? no ok y a su abuelita que le va a mandar a decir que la extraña sí que la extraña que extraña mucho su abuelita sí algún día la vamos a tener aquí sí primero dios sí y a todos sus hermanitos a toda su familia que dejo allá ¿verdad? sí y a su hermanito que usted ponga la fe en dios que su hermanito va a estar aquí con usted ¿verdad papito? sí lo extraña ¿verdad? yo sé mi amor no es fácil pero va a estar con nosotros primero dios sí sí vamos a orar al señor que dios lo haga cambiar para que él pueda estar con su mamá también y bueno saluda a toda la plantita ok el salvador está ok este video va para para la vinita este video va para quien para la vinita ok aquí se lo mandaremos a vinita vinita este yo sé que la había visto dos veces este pero no sabía que usted era la muchacha que andaba pues con mi hijo haciendo los videos y todo gracias muchas gracias y agradezco mucho por pues haber escogido a mi hijo que pues que son buenos pasos no son malos pasos ¿me entiende? que los niños pues se distraen mejor dicho y y bueno no tengo palabras para expresarme con usted pero gracias por todo lo que hizo con mi hijo y agradezco mucho y ya oyo las palabras de mi hijo que dice que nunca se va a olvidar de ustedes ni de las personas que él mencionó que Dios me la bendiga y hace mucho saluditos para Lita saluditos para Don David saluditos para Franklin saluditos para para Ingrid saluditos para Toñita y saludos para Chove Rosy Douglas y Víctor y Joelito saludos para y también para mi hermano para mi tío joder mami santo mami julia mami mami chenta los voy a extrañar a todos los quiero mucho a todos muchas bendiciones para todos ahí besos y abrazos a todos ahí bye bye y ¡Gracias!